El 19 de febrero del 2007 Un usuario de una página llamada GTMD Que fue fundada precisamente en el 2001 Pero luego fue refundada en el 2004 Llamado Kayton Moore Más conocido en YouTube como KaytonKaintor999 Creó una página con el primer Espartan Remix en el mundo Que se llamaba 300DMD This is Sparta Que por lo que dice que se presentó como un GIF o algo así Y como muchos ya saben o tal vez la mayoría no El This is Sparta está basado en la película 300 Que se lanzó en el mismo año Ya saben como el Estas esparta, This is Sparta y esas cosas Y por si fuera poco el primer día La página reunió más de 178.700 visitas Con una calificación de 4.57 sobre 5 estrellas señores Por cierto toda la historia la voy a contar en mi celular para no trabar mucho Y como dije antes la publicó en dicha página que se llamaba GTMD Donde ganó más popularidad desde ese mismo año Pero como el meme del Espartan Remix No comenzó realmente hasta que decidió extender el Remix O sea ya ustedes me entienden Y a lo que me refiero es que el mismo creador Kayton Creó la versión extendida Y se incluyó en varios videos que contenían GIF del Remix Y por si fuera poco un canal llamado Graphing Gaming en YouTube Y otro canal que se llama Lele Fonda Empezaron a subir el mismo Remix del creador en YouTube El 6 de mayo y el 14 de diciembre de ese mismo año En el 2008 unos 3 usuarios llamados SubDao444 Tachin1994 Y Ravage656 O algo así no sé cómo decirlos Fueron los primeros remezcladores de Espartan Remix Que conocían las fórmulas básicas O sea que invitaron el Chorrus El Dondondendem Y el Magnes Pero no mucha gente entendió el concepto de los patrones de Esparta Prácticamente solo se utiliza el patrón de Chorrus básico Solo los usuarios experimentados Podrían corregir los patrones de en ese momento Y además los remezcladores solían poner GIFs Relacionados con Esparta Imágenes de memes o algo así Y además también dicen que la WMM Se utilizó en remezclas de Esparta Remix Antes de Sony Vegas En 2009 muchas remezclas realizadas durante esa época Fueron extremadamente estándar En este caso Tachin1994 Fue uno de los primeros remezcladores de Esparta En saber cómo cambiar el tono de muestras Correctamente en ese momento Me salió verso sin equivocarme El patrón de progresión del tono Durante ese periodo generalmente no se conocía antes O sea que desde ahí se inventó Esto Además los estilos libres también sugirieron en ese periodo Algunos remezcladores de... Remix obviamente Decidieron cambiarse a Sony Vegas Ojo O sea también se han introducido bases Pero no se fabricaron comúnmente hasta años después En 2010 Muchos remezcladores de Esparta Han mejorado durante ese periodo En cambio de tono estuvo bien Había otros remezcladores de Esparta Que eran terribles a la hora de sincronizar Se utilizaron correctamente el coro básico Y con estilos libres más básicos La muestra de tonos básicos se utilizó un poco más Y a los remezcladores Les costaba poner efectos visuales aleatorios en ese momento Ya luego por 2011 Llegaron más remezcladores Esparta nuevos Y algunos se fueron Y luego como que la gente empezó a comprender El patrón de tono básico Y también el este Pero no mucha gente conocía el concepto de notas correctas Como por ejemplo Que mucha gente usara videos de My Little Pony Donde comenzó a abusarse de los Esparta Remix O algo así desde el 2011 Y en ese momento se introdujeron los Dulesos Esparta Y la percusión básica Como por ejemplo Que surgieron con el Awezol Menets 1 y 2 Este también con el Dream Cloud Pero el patrón no se utilizó hasta mediados de final de 2014 Y además era el mezclador más notable En ese momento fue un usuario llamado Myron Imagine 998 Perdón Fue el primero en descubrir los patrones asombrosos 2012 Hubo dos programas que se han utilizado con frecuencia En este momento O sea que mucha gente empezó a usar Melody Y otros programas de audio Llamados New Blue FX Slave We Rain O algo así No sé cómo decirlo Y en este caso también Ado Burbius Ay me cuesta trabajo decir eso En fin Complementados Melody en 2012 Los remezcladores experimentados En este momento conocían Melody Con patrones Awezol Menets sugeriendo durante ese periodo En este caso El King Spartan X37 Que ya muchos de ustedes lo conocen O tal vez la mayoría no Fue el remezclador más notable en ese momento Ha sido conocido por hacer algunos de los videos de remezclas de Spartan Remix más memorables Y la mayoría de los cuales fueron eliminados por él Y supongo que hasta el día de hoy andan resubiendo sus videos porque quieren verlos otra vez O qué sé yo En esa época surgieron charts Imágenes de caja más ordenadas Y perbuzones más precisas por decirlo así Y así como un tono correcto Algunas remezclas utilizaron muestras de tono falsas A veces implicando un estiramiento excesivo de las muestras Y otras veces fueron utilizadas por Melody obviamente Pero Melody también Comenzó a usarse más comúnmente en ese momento Pero en el mismo año en 2013 surgieron estilos libres de vibrato Scatching, caption y también deslizamientos de tono En este caso Chegente empezó a usar Souls y o videos de Bob Esponja Así como programas de objetivos como Battle of Green Island Que ya muchos de ellos reconocen Incluyendo también Inanem y Nisanti Comenzaron a usarse en ese momento Peleas sin sentido Comentarios sarcásticos y videos trolls Comenzaron a superir en la comunidad Desde el principio de ese mismo año En 2014 fue considerada la era más oscura De las remezclas de los Spartan Remix ¿Y por qué? Porque las cosas empezaron a ir cuesta abajo en ese momento En este caso imágenes épicas surgieron desde que Abudurrius hiciera sus remixes épicos Ya sea como Feel So Good versión 2 Crenias.vega, Hab2Collab o algo así O colaboraciones Pero sí innovó en muchas cosas para los remixes Como arpegios, efectos de FL Studio Que en esa época empezaron a usarse Y también Autotune Además la mayoría intentaron ser como los remezcladores de los Spartan Remix Más apreciados incluso a Dugurrius Copiando ideas originales Usando la misma idea una y otra y otra vez Y también la idea de tener imágenes épicas de sus remezclas Y como dije antes Muchos de los viejos remezcladores de 2010 hasta el 2013 Videos debido a la repentina inmadurez de la comodidad Más peleas, sin sentido y otras razones obviamente Porque debido al Spartan Remix Kids Era un término utilizado para describir a los remazcladores de Sparta Generalmente menores de 13 años O a veces mayores también Que actúan de manera inmadura Incluso en las críticas y en ocasiones copias de otros Así que la gente empezó a usar tonos falsos y percusiones falsas Con más frecuencia por decirlo así Y perforaciones falsas Que generalmente se hacían tomando perforación SPL Colocándolas sobre imágenes Que desde ahí se introdujeron a Bocodex También a Granular Sistensis y Ritz Speck O no sé cómo decir Pero la gente aún así lo consideró con métodos de tonos falsos Además la conversión de Perch O percusiones por decirlo así mejor Amuestras de tono también apareció después de la introducción de Bocodex Y además las fuentes de Bob Esponja Las fuentes de Fines of Freddy's Y los espectáculos de objetos Se han utilizado en exceso durante ese tiempo Y se abusaron de los efectos visuales de Scarlettich y Boris FX Porque la mayoría de los remezcladores Consideraban que las imágenes eran más importantes que el audio Y también se introdujeron remezclas de Sparta No BGM Y también por decirlo así Si Anuburbius quedó en quiebra O simplemente se quedó en el olvido en ese mismo año Casi olvidé decirlo Un saludo muy grande a Gerardo y a Mao Que son unos amigos de la universidad Que me pidieron que les mandara un saludo en mi próximo video Así que bueno Un abrazo y un saludo Gracias Chao Chao ¡Suscríbete al canal!